Durante a madrugada del domingo, se halló una presunta narcomanta en un puente peatonal ubicado entre las calles La Cuchilla y el Mercado Hidalgo, Puebla. Uno de los líderes del cartel de Jalisco Nueva Generación, identificado como Omar Jonatan, alias El Negro, habría anunciado su llegada a través de la manta en Puebla. Luego de múltiples reportes sobre el supuesto mensaje de El Negro, elementos de la policía municipal arribaron al lugar para quitar la narcomanta, además de que fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, FGN. El mensaje portaba la frase El Negro viene con todo. CJNG, además advirtieron que es el primer aviso. La Secretaría de Seguridad Estatal informó que El Negro es prófugo de la justicia desde poco más de un año, esto luego de protagonizar un enfrentamiento en la zona de Clavijero. La SSPE también identificó a El Negro como líder narcomenudista en Clavijero y el Tianguis La Cuchilla, ubicado frente al Mercado Hidalgo.